Felipe Martínez Maturana es otro emprendedor que comenzó su negocio en pandemia. Felipe, cuéntanos de qué se trata tu emprendimiento. Bueno, Natural Vita nace para mejorar la calidad de vida de las personas con problemas dérmicos y capilares como acné, pielgrasa, rosácea, dermatitis, psoriasis, caspa y caída del cabello. Mediante la venta de arcillas naturales para cataplasma y para mascarilla facial. Actualmente trabajamos con seis colores de aproximadamente cuatro son los que se extraen dentro de este yacimiento donde estamos hoy en día. Donde podemos identificar detrás mío la arcilla verde. También en otro sector podemos encontrar la arcilla roja. Existe una arcilla negra y una amarilla que podemos extraer directamente desde este sector. Bueno, tú comenzaste este emprendimiento prácticamente en pandemia. Claro. ¿Qué es lo que fue lo más complicado comenzar este negocio, este emprendimiento? Lo que pasa es que la pandemia trae consigo una serie de incertidumbres dentro de todo el ambiente de venta sobre todo. Nosotros principalmente tenemos tres tipos de clientes. Dentro de esos tres tipos de clientes tenemos un cliente de formato final en donde nosotros entregamos una arcilla de 350 gramos. Tenemos otro cliente que le vendemos bolsas de 10 kilos. ¿Cierto? Y por último que ellos son los que elaboran cosmética natural. Y por último tenemos un cliente que nos compra sobre los 300 kilos que son clientes ya empresas que venden insumos de cosmética natural. Entonces cuando nosotros partimos en pandemia apuntamos directamente al cliente final que son con los formatos pequeños. Pero dentro de todo este ámbito de buscar clientes y lograr dar abasto con el tema de las ventas o poder concretar las ventas. Empezamos a conseguir algunos clientes de empresas que son los que principalmente hoy en día nuestros clientes principales. ¿Cierto? Y más que nada eso, lograr concretar ventas y empezar a apuntar a distintos segmentos. ¿Cierto? Con distintos productos en los distintos formatos que tenemos actualmente. Y lograr ver que el negocio saliera a flote. Bueno, dentro de eso lo que realizábamos nosotros principalmente era contactar a los clientes mediante correo electrónico, llamado telefónico. Le explicaba más o menos qué es lo que teníamos nosotros. Que disfrutábamos algunos colores de arcilla para la cosmética natural. Y posteriormente lo que hacíamos, como no podíamos visitar a los clientes, empezamos a enviar las muestras, pequeñas muestras en formatos de 100 gramos a los clientes por medio de Starken, Chile Express y Correos de Chile. Que son los canales de encomienda con los que trabajamos hoy en día. Comienza mi emprendimiento. La verdad es que nosotros partimos, cuando inicié esto, con pala y picota extrayendo el material. Ya, luego de que empezamos a capitalizar un poco más el proceso, empecé a contratar máquinas para que moviera. Porque la verdad es que con pala y picota se sacaban 25, 100 kilos en un par de horas. Ya, no me digas que tú esto lo bajabas porque tenías que llevarlo a un bolino. Y eso lo bajabas con una carretilla. Con una carretilla. Sí, descargábamos el material en saco. Luego se bajaba en carretilla y se llevaba a la casa donde nosotros partimos con un molino pequeño de laboratorio. En donde no tenía problema cuando trabajaba con estos formatos. Que traje aquí un formato. Cuando nosotros trabajábamos con este formato de 350 gramos no era problema moler, no sé, los 100 kilos que llevábamos. Porque alcanzábamos a realizar una producción considerable. Pero cuando empezamos a conseguir los clientes empresa, que ya me pedían desde 300 kilos hacia arriba. La verdad es que me tomaba una semana moler 100 kilos, 150 kilos. Porque era un molino pequeño. Ya, la producción es acotada. Y también tenía que tener cierta granulometría. O sea, tenía que ser fino. Así que de esa manera nosotros empezamos. Y la verdad es que ahora, hoy en día ya podemos decir que todo el sacrificio ha valido la pena. Trabajamos con terceros el tema de la molienda. Porque ahora si me encargan 350 kilos o 1000 kilos, los puedo entregar. ¿Por qué? Porque contrato máquina, extrae el material, lo mando hacia Santiago. Y si mando 10.000 kilos, me los tienen al otro día. Entonces el volumen es totalmente distinto. Este tipo de clientes son primero el cliente final, con el que partimos, que son los formatos de 350 gramos. En donde los canales de venta son principalmente las redes sociales. Y la página web, que hace poquito ya la tenemos como e-commerce. O sea, con carrito de compra y todo el proceso para realizar la compra dentro de la plataforma. ¿El cliente final es el que puede adquirir este sachet? Son las personas que compran este sachet para todo lo que es acné, dermatitis, psoriasis, que se le aplica como mascarilla facial por 15 minutos y luego se retira con agua. La verdad es que hemos tenido un excelente proceso de venta. Ya la verdad es que todo el cliente que nos compra el producto vuelve nuevamente al mes cuando se le acaba, cuando ocupa el tratamiento completo. Y la verdad es que podemos garantizar que efectivamente los beneficios que trae consigo utilizar la arcilla son completamente naturales. Naturales y que de verdad, que si usted lo compara con algún producto químico, va a ver la diferencia. Ya porque es un proceso rápido. Escucha, en la primera aplicación ya tiene beneficio. Y eso. ¿Y cómo descubriste esto de las arcillas? Bueno, la verdad es que partimos en primera instancia viendo otros temas de minería no metálica, porque todos estos son aluminosilicatos principalmente. Y dentro de esto empezamos a descubrir que se presentaban arcillas de distintos colores, ¿cierto? Y bibliográficamente empezamos a analizar en qué se podía utilizar. Llegamos a dos conclusiones. Una que era el sector de artesanía, en el cual no se le da un valor agregado al producto, sino que principalmente se trabaja con el valor agregado en el producto terminado. Entonces se castigaba mucho el precio de la arcilla. Por otro lado, estaba lo que es arcilla para cosméticos, en la cual tuvimos que investigar un poco más, hacer algunos análisis, porque no todas las arcillas sirven para cosméticos, debido a que presentan algunas contaminaciones por metales pesados principalmente. Así que tuvimos que analizar todos esos conceptos, analizar un poco, ver en el mercado. Y llegamos al formato, ¿cierto? Con los tres tipos de clientes actualmente, que son los que compran este formato de 350 gramos. Tenemos el cliente que elabora cosmética natural, que también utiliza arcilla dentro de sus preparaciones. Y por último, que son los clientes empresa, que ellos ya venden los insumos de cosmética natural, que principalmente son clientes que tenemos nosotros en Santiago. ¿Esos son los tres clientes? Los tres tipos de clientes que nosotros tenemos actualmente. Nosotros aquí estamos en las arcillas rojas. La arcilla verde, sí. Ya pasamos la arcilla verde. ¿Y queda otra? Sí, quedan dos más. ¿Dos más? Queda la arcilla negra y la arcilla amarilla, que es la que está en la entrada. ¿Los tipos de arcilla sirven para diferentes cosas? Claro, los tipos de arcilla sirven para distintas cosas. Eso es más que nada por los tipos de minerales que poseen. O sea, si nosotros analizamos todos los tipos de arcilla, la mayoría tiene calcio, zinc, magnesio, silicio, alumina, que son uno de los compuestos principales de cada arcilla, pero en distintos porcentajes. Entonces, eso hace que cada arcilla tenga una particularidad distinta. Por ejemplo, nosotros enfocamos esta arcilla roja, y lo que ven acá, es para pieles con rosácea, ¿cierto? Para hacer cataplasmas musculares. Tenemos la arcilla verde, que esa la enfocamos directamente en lo que es piel grasa y acnéica. Ya, hemos tratado a muchas personas con acné y pequeños granitos, y la verdad es que funciona bastante bien. Tenemos la arcilla negra, que la podemos encontrar un poquito más abajo, que esa la utilizamos principalmente para lo que es evitar la caída del cabello, y potenciar el crecimiento de este, ¿cierto? También se puede aplicar en la cara, sirve para puntos negros. Y por último, tenemos la arcilla amarilla, que es la que nosotros la enfocamos directamente en la que cumple el efecto lifting. O sea, deja la piel súper tersa, sirve para pequeñas afecciones que generan picazón en la piel, también calma un poco eso. Y tenemos otros colores más, que nosotros los compramos directamente, ¿cierto? Y que aprovechamos los canales que tenemos actualmente, que son la arcilla blanca y la rosada. La rosada es la última que integramos hace poquito, y que son principalmente la blanca para la piel sensible, y la rosada que es para dejar el efecto lifting también. El tema del sachet fue un tema también, ¿por qué? Porque cuando nosotros partimos empezamos a buscar distintos formatos en los que nosotros podíamos comercializarlos. Habían unos que eran muy buenos, pero eran muy caros, o sea, representaban un costo muy alto dentro del valor del producto. Partimos con una bolsa de Ipac, similar a esta, pero en papel craft, en donde nosotros le mandamos a hacer un timbre y le colocábamos un timbre. Ya, eso, partimos con eso. Luego empezamos a buscar, busqué proveedores en China para lograr comprar esa bolsa. Y encontré uno, compré las primeras, creo que dos mil unidades de bolsa en ese color, y ya después me quedé con el mismo proveedor, porque llegaban súper rápido, no tenían un tema. Y como uno es emprendedor, y hace todo solo, empecé a hacer la etiqueta yo. Y la etiqueta, de hecho, hasta el día de hoy la genero yo, por un tema de que he tratado de buscar otros proveedores de etiqueta, pero me varía mucho el color de la etiqueta. Entonces, generalmente lo hago yo. Dentro de los desafíos que nosotros hemos identificado para el corto y mediano plazo, principalmente es lograr adjudicarnos algún proyecto para realizar las certificaciones e inscribirlo en el Instituto de Salud Pública, porque si bien lo podemos comercializar actualmente, hay un canal al cual nosotros queremos apuntar, que son principalmente los SPA. Entonces, para lograr entrar en los SPA, nosotros tenemos que tener algunos tipos de certificaciones y que requieren un valor elevado de inversión. Ya viene la información de cómo es el modo de uso. Claro. Sí, el modo de uso básicamente, como es un producto en polvo, lo que nosotros tenemos que desarrollar y generar es aplicarlo como pasta. Entonces, lo que hacemos es echar en un pocillo unas dos cucharadas de arcilla y dos cucharadas de agua, eso es revolverlo y aplicárselo en la cara por 15 minutos. ¿Y por qué le colocaron Natural Vita? Natural Vita también tiene un tema detrás de ello, básicamente es porque como es un producto natural, es el natural, y Vita viene por un tema sentimental, que es por el nombre de mi abuela, que se llamaba Vitalia, que falleció hace un par de años. Así que, más que nada es por eso, es un tema que viene por lo natural y por Vitalia, que es mi abuela que falleció. Y después nos va a tener que mostrar el molinillo, ¿verdad? Con el que iniciamos, sí. Sí, podemos trabajar con el molino, podemos hacer unas muestras. ¿Cómo funciona? Claro. Ah, porque aquí está todo molido, es polvo. Sí, no, ya. Pero aquí donde estamos son rocas. Sí. Entonces, todo eso hay que molerlo. Sí. Sí, así que vamos a ir a, vamos a hacer una pequeña muestra también con el molino con el que iniciamos nosotros, que es un molino de disco, de laboratorio, un molino pequeño, que se ha sacado de una producción. Baja, entonces yo tenía que juntar todo ese material para poder hacer un saco y después repasarlo. Porque tampoco me da la granulometría que hoy en día es bajo maya 100, sino que esa me da como un granito. Bueno, yo no sé si se alcanza a percibir, pero esta es un color café claro. Esa es la arcilla verde, ¿ya? Que la molienda la hace que se aclare un poco más. Ya, después cuando se aplica aquí es verde. Cuando se aplica cambia totalmente el color. Aquí es un poquito café claro y ahí tienes la otra. Sí, esta es la roja. La roja. Esta es la arcilla roja, que es la que extraemos de un poquito más arriba. Y ahora vamos a ir a ver la negra, que la verdad es que se nota bastante sin el proceso de molienda. Igual podemos encontrar su tonalidad. Lo que pueden ver aquí es algo de lo que queda de, un poco del rechazo de lo que nosotros utilizamos como arcilla negra. Y si ven aquí, nosotros tenemos una pequeña parrilla artesanal que hemos desarrollado con mi papá. Para poder parrilla el material, porque en este sector, si bien la arcilla es de espectacular características, sí trae bastante piedra. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros en este caso es lograr seleccionar lo que es solamente arcilla y dejar aparte lo que son las rocas que ustedes pueden ver ahí detrás, se notan. Así que este es el sector donde nosotros extraemos. La verdad es que esto lo utilizamos de cancha porque movemos bastante material. Pero como no hemos estado desarrollando esta extracción en estas fechas, porque con el tema de las lluvias no se puede mover. La verdad es que empezamos ahora desde diciembre, noviembre en adelante, a mover el material para que durante el verano se seque. ¿Cuál es la arcilla que tiene mayor éxito? ¿Cuál es la que se vende más? La que se vende más es la verde, donde primero estuvimos. Esa es la que tiene mayor venta por un tema de que, por lo que hemos estado notando nosotros, los clientes principales son los que tienen algún granito, un punto negro, la piel grasa, y principalmente preguntan para eso. Clientes, hombres y mujeres. Hombre y mujeres. La verdad es que se da más en mujeres porque la tendencia nacional es que la mujer se cuida un poco más lo que es el puti. Pero también existe una gran cantidad de hombres que compran el producto. Así que para la caída del cabello, la arcilla negra. Para la caída del cabello, arcilla negra, ¿cierto? Y para la piel grasa y acné, la arcilla verde. ¿Y cómo se usa la arcilla negra para el cabello, para que no se caiga? La arcilla verde, o sea, la arcilla negra para el cabello, se utiliza similar que el modo de uso que dimos delante. La particularidad es que hay que agregarle un poco más de agua para que sea un poco más líquida. Se aplica igual como cualquier champú en la cabeza y se deja unos cinco minutitos y luego se retira. O también está la posibilidad de que la mezclen con el champú. La porción de champú que uno se aplica generalmente en el cabello, le echa un poco de arcilla negra, hace una pasta y se la aplica en el cabello y luego se guarda. Este es el famoso molino de disco que nosotros utilizábamos. Si pueden ver ahí, aún queda algo de material. Pero se puede notar que este es el disco que va girando, ¿cierto? Este que va moliendo, donde se van rozando un disco con el otro, ¿cierto? Esta era la entrada y acá la salida, en donde nosotros colocábamos el saco debajo y sacábamos un material medianamente molido, porque si se nota ahí no está fino fino, ¿cierto? y este era el famoso bolino que nosotros utilizábamos en un comienzo. Gracias.